Negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el principal grupo de disidentes de las FARC. Delegaciones de ambas partes instalaron el lunes una mesa de diálogo en Tibú, uno de los municipios más conflictivos del país, con miras a desmovilizar unos 3.500 rebeldes. Estuvieron presentes Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, y alias Andrea Bendaño, jefe de la delegación de las disidencias de las FARC. Las partes no han sido claras sobre qué asuntos discutirán en la mesa. Paralelamente, regirá un alto el fuego bilateral nacional por tres meses, del día 17 de octubre de 2023 al 15 de enero de 2024, según decreto del Ministerio de Defensa. Se esperaba un cese al fuego bilateral de 10 meses, pero en las últimas semanas los guerrilleros y el ejército tuvieron fuertes enfrentamientos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca que generaron desconfianza. Gracias. 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 Gracias.